Pues darle continuidad a los trabajos que se venían haciendo. Mi compromiso es seguir trabajando aquí en el municipio. Todas las áreas son importantes. Yo desdoblaré esfuerzos con el trabajo que venía haciendo la licenciada Tere Jiménez. ¿Cuáles son las áreas más sensibles a las que se les dará mayor atención? Mira, todas las áreas son importantes. Todas las dependencias merecen mi atención. Yo voy a estarlas visitando de una por una para ver todos los pendientes y ver que sigan continuando y trabajando en beneficio de este municipio tan hermoso. No, nosotros tenemos que continuar con nuestro trabajo. Y en la elección tienen que salir las personas que son candidatas. Y nosotros continuar con nuestra dinámica, cada dependencia y seguir sirviendo a la ciudadanía. Finalmente, cambios. La semana que entra deberá realizar algunos nombramientos. ¿Se tienen ya prospectos de quienes están, especialmente las transgresistas como finanzas? Sí, mira, se están analizando. Vamos a ver gente capaz que tenga el perfil y que pueda desempeñar bien las labores. Pero tengan por seguro que cada persona que entre a la dependencia va a cumplir con la expectativa que tenemos encomendada para que realice bien su trabajo. ¿En materia de seguridad, servicios públicos? Pues mira, vamos a estar visitando las áreas. Yo como jefa de la ejecutiva vi cómo estaban trabajando y tenemos que dar continuidad. Y claro, todas las áreas son perfectibles. Tenemos que ver qué podemos cambiar, qué podemos hacer, pero todo en beneficio de la ciudadanía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!